Y si me toca recorrer el mundo descalzo lo haría para tener tu amor Si me dicen que Marte se esconde lo que casamente te haría muy feliz Y si me toca bajar una estrella y ponerla en tus manos hablaría con Dios Porque sé que no me negaría lo que yo requiera para tenerte a ti No puedo apartarte de mi pensamiento, de mi pecho el corazón quiere salir Me tienes loquito yo te estoy queriendo, dime por favor que fue lo que me hiciste Que siento que he perdido la noción del tiempo, porque en mi pensamiento tan solo tú existes Que siento que he perdido la noción del tiempo, porque en mi pensamiento tan solo tú existes Para que me sirve tener todo sin tu amor, para que la luna si en la casa tú no estás Yo no pido mucho, solo quiero corazón, de alguien que me quiera, de alguien que me pueda amar No puedo apartarte de mi pensamiento, de mi pecho el corazón quiere salirse Me tienes loquito yo te estoy queriendo, dime por favor que fue lo que me hiciste o me diste Talón molido perro, talón molido ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!